Balón de Gaby que pase para Nico, lo deja solo, controla ante el portero, remata, gol, 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 gol Encarna a la nueva generación. Juventud al poder. Es Gabi el que toma los mandos. El que otea el horizonte en zona de creación. El que ve perfectamente el desmarque de Nico. Que irrumpe desde la segunda línea. Prácticamente en línea. Veremos si el barco rige o no. La cuestión es que Nico aparece perfecto. El pase es milimétrico de Gabi. El gol ya lo da por válido el colegiado. Nico controla. Otea portero. No se pone nervioso. La ubica al fondo de la red. Y marca para el Barça. Bendita juventud proclama Xavi. En el día que arranca la nueva era. Dos niños. Nico y Gabi. Gabi y Nico para poner por delante a su equipo en el Salar. Marcó el Barça. Asistencia de Gabi. Gol tras control maravilloso de Nico. Larga vida esta dupla. Pensarán en el Camp Nou. Marcó Nico atrás. Asistencia de Gabi. Bendita juventud para la nueva era. 12 y medio de partido en el Salar. Osas 1 a 0. Barça 1. Reaccionar rápido. Asuna. Balón que va a encolgar directo en el corazón del área. Punto de penalti. Remate a Bid García. Gol. Pues eso. Reaccionar. Gol. 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 Pobreza Andavic, mucho, mucho, mucho sobrado el Barça últimamente. La falta lateral colgada al punto de penalti. Si hay un hombre que gana duelos aéreos, si asuye a un hombre al que tienes que vigilar es ese, David García. Que se eleva por encima de todos, punto de penalti. Gira perfecto el cuello, lo ubica pegadito al palo lejos del alcance de un vencido Ter Stegen. Reacción a lo grande es Asuna, tras el gol de los niños del Barça. El que empata es el capitán Rojillo, igual a David García de cabeza para resetear el partido. 15 de la primera parte en el Salar, Osasuna 1, David García. Barça 1, Rubén, y ahora pide en mano. Ojo, que puede haber lío. Pide en mano de Busquets, viene la contra del Barça. Todo Sasuna pidiéndose a mano de Busquets en un balón que venía de un compañero. La conduce Dembélé. El gesto de Martín Munera fue claro que lo había visto y que no pito nada. Centra Dembélé, punto de penalti, la peinará el segundo palo. ¡Up de gol! Más lío. ¡Ya verás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Barça! Si no había poco lío, imagínense después de la contra. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué posición natural y que no hay que pitarla! ¡Sigue el lío y la bronca mientras el Barça celebra! ¡Que Dembélé por fin aportó alguna cosa con ese centro mal despeje peinando hacia atrás de un central de Osasuna. Y Abde, otro de los niños, otro de los chavales que sacan las castañas del fuego a unos veteranos algunos de los cuales se les vería caer la cara de vergüenza viendo el rendimiento de los que apenas superan mayoría de edad. Abde es el que empuja al balón con buen remate al fondo de la red. Marcó el Barça que vuelve a cerrarse a la bendita juventud. En este caso a la de Abde que de volea pone en el 5 de la segunda. Tras bronca por ese penalti reclamado por Osasuna que no concedió ni el árbitro del Bar. Marcó el Barça, marca Abde. Osasuna 1. Barça, dejad que los niños se acercan a él. 2. Va a colgar el balón Osasuna desde la parte izquierda de su ataque. Muy pasadito al segundo palo, un titiar al suelo. El remate que no llega, el despeje. Sí, Moncayol al balón rechazado, ¡gol! ¡Comandante Chimiávila! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Chimi! ¡Gol de Osasuna! El Barça un partido más incapaz de defender un resultado. El córner centradito. Un par de despejes. Caza el balón el Chimi Ávila en la media luna. Le pega con todo. Arras de césped. El balón creo que toca en algún defensa. Desvía lo suficiente para hacer imposible la estirada de Ter Stegen. Y volver a castigar el Barça. Que se queda a la orilla de un triunfo. Que era fundamental para arrancar la nueva era que quería estrenar Xavi. Pero que se convierte en punto por ahora. Muy celebrado por el Sadar. Muy celebrado por Osasuna. Que en el 87 de partido. Gracias al Chimi. Gracias al comandante. Iguala para poner el Osasuna 2. ¡Barça 2! ¡Y lo celebramos!